Música Hoy día con el presidente del Club Deportivo Parroquial, Miguel por favor su nombre Miguel Cepeda Miguel, este cargo de la institución Este año presidente del Club Bueno, metiéndolo un poquito, cierto, y dando un poquito de cronometraje a este lindo y hermoso deporte ¿De cuánto estás vinculado tú con este medio? De lo infantil en lo que es en el Club Parroquial ¿Toda la vida? Toda la vida en realidad ¿Cómo ha ido avanzando, por ejemplo? Este año, este tiempo que he estado, ha estado difícil Pero con el equipo que tenemos ahora, vamos yo creo muy bien enfocados ¿Cuál es el beneficio, cierto, tanto para la institución como para ti, como para los niños hoy día? Apoyarlo y que lo sigan apoyando gente de afuera igual, porque es externa a lo que es el club Igual que los papitos, los mamás Necesitamos más apoyo y que llegue más gente también al club porque está medio decaído el club Bueno, y dentro de esa parte que está muy alicaído lo que es el club, ¿cómo va tu parte? ¿Cómo apoyo hoy día al dirigente? ¿Cuál es la labor tan importante hoy día del dirigente que tiene que tener, cierto, dentro del ámbito del fútbol? Claro, ser responsable y darle siempre para arriba Y el apoyo de los dirigentes que están detrás mío Que es lo más importante Que llevan años, como el profe Guagua, el tío Romero, don Miguel Reynoso, el tío Melende Entonces son puros personajes que llevan años en el club deportivo parroial Muchas veces son los propios dirigentes los que mantienen los clubes Exacto, y difícil, difícil porque apoyo hay poco ¿Qué es lo que más difícil te ha tocado vivir hoy día? Lo que es el asunto jugadores Muy pocos jugadores lo que hay en el club Y ahora estamos tirando para arriba lo que es el club deportivo parroial Oye, una época donde sabemos que, por ejemplo, tanto a los niños como a los adultos Lo que es el tema del trabajo, lo que es el tema hoy día de las redes sociales Quita a muchos jugadores Exacto ¿Cómo hoy día está el apoyo del club? ¿Cómo va el club hoy día en apoyo, cierto, en busca de esos jugadores? Para rescatar y volver a traerlo nuevamente a la cancha Claro, ahí estamos trabajando duro y callados, silenciosos Para ver qué es lo que vamos a hacer para otro año Y darle parrilla, porque encontramos el club medio decaído Como te estaba contando, como te dije Y buscando jugadores como locos Oye, ¿cómo impacta la vida del club, por ejemplo, en el barrio? Mira, la gente del club y del barrio, lo que es el Paradero 8 Se está vinculando harto ahora con el club Se está acercando harto al club y estamos... Vamos bien, vamos bien Como te digo, calladito no hay silencioso Sí, es un rol muy activo Sí El club deportivo, ¿cerca de cuántas personas hoy día se tienen en su dirección? Lo que es dirigente o fanáticos No, jugadores, por ejemplo... No, hay varios ya, varios Se está agrandando la familia La familia de Parra Colina se está agrandando Está volviendo de nuevo a las canchas Bueno, según tú, ¿qué valores, por ejemplo, entrega hacer deporte Tanto para los niños como para la familia en general? Valores, hay varios Hay varios valores, sobre todo lo que es el asunto de los niños Y ahora que se viene también el asunto de la femenina Estamos tratando de hacer las cosas bien, como te digo Y trabajando duro, trabajando duro Y a eso vamos Un ámbito femenino que viene creciendo Ya hace dos o tres años, ¿cierto? Se empezaron a hacer selecciones Claro Hoy día ustedes también fueron partícipes de un proceso Exacto Muy bueno también con la gente de Parroquial Femenino Exacto Hoy día una integración que se está viendo también dentro del barrio También con la comunidad femenina ¿Cómo ha cambiado dentro del club ese rol que era tan de hombre Y que hoy día también se comparte, ¿cierto? Lo que es la femenina es bueno Es bueno, bueno, bueno Lo otro que te trae gente, te trae familia Es lo mismo que los infantiles Entonces, este año que viene Ya partimos ya con una femenina Una femenina ya plantada ya Lo que es en el fútbol amateur Lo que es acá la selección de En la asociación de Chupaya Metiéndonos en un tema ya más municipal y apoyo Porque sabemos que muchas veces durante esta pandemia Ha sido solamente los propios jugadores, ¿cierto? Y muchas veces la propia familia que ha mantenido los clubes ¿Cómo ha sido el apoyo en la última parte? Ahora es bueno De la parte municipal y la parte estatal Lo que es municipal, no mucho Lo han ayudado lo que es maquinaria Que le hemos mandado carta a la alcaldesa Pero de ahí nada más Pero lo que es el público y la hinchada Y la gente que es del club Lo apoya, lo está apoyando en todo Y eso es lo bueno Eso es lo bueno Bueno, ¿cómo se siente también Y cómo apoyan los medios digitales Por ejemplo, como todo es cancha Y otros medios y día la difusión También del deporte acá en Los Cerros? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Todo es cancha, nada que decir Nada que decir con todo es cancha Nada que decir con usted Que también está acá presente Con el Sergio Que está siempre detrás de cámara Y no tengo nada que decir De todos canchas Todos canchas lo está apoyando en todo Listo, Miguelito, presidente Un gusto como siempre Igual, Pujanito Lo vamos a estar viendo Un agrado estar acá contigo Y compartir este momento Un gusto, muchas gracias por estar entrevistando Te pasaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!